Hola, Virginia Mateo, profesora de expresión corporal y de teatro. Yo quería rendir un homenaje a nuestro querido García Lorca, que sé que lo repito varias veces, pero siempre lo llevo en el corazón, y creo que esta clase de expresión corporal se la vamos a dedicar a él. Creo que es una clase de, bueno, lo más importante es que tengamos expresión y sentimiento, que también es expresión corporal y gestual. Entonces, para leer una poesía hay que tener mucho sentimiento y mucho coraje también para leerla. Y, bueno, pues emplear mucho, digamos, la declamación, la forma de decirla, eso es expresión también, no podemos tener la misma cara siempre que estamos recitando una bella poesía. Pues ahí va para vosotros, preciosa y el aire. Está dedicada a Damaso Alonso. Su luna de pergamino preciosa tocando viene Por un anfibio sendero de cristales y laureles El silencio sin estrellas, huyendo del son sonete Cae donde el mar bate y canta su note, su noche llena de peces En los picos de la sierra los carabineros duermen Guardando las blancas torres donde viven los ingleses Y los gitanos del agua levantan por distraerse Glorietas de caracolas y ramas de pino verde Su luna de pergamino preciosa tocando viene Al verla se ha levantado el viento que nunca duerme San Cristóbal desnudo Lleno de lenguas celestes Mira a la niña tocando Una dulce gaita ausente Niña, deja que levante tu vestido para verte Abre en mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre Preciosa, tira el pandero y corre sin detenerse El viento hombrón la persigue con una espada caliente Runce su rumor el mar Los oligos palidecen Cantan las flautas de umbría Y el liso gong de la nieve Preciosa, corre, preciosa Que te coge el viento verde Preciosa, corre, preciosa Míralo por donde viene Sátiro de estrellas bajas Con sus lenguas relucientes Preciosa, llena de miedo Entra en la casa que tiene Más arriba de los pinos El cónsul de los ingleses Asustados por los gritos Tres carabineros vienen Sus negras capas ceñidas Y los gorros en las sienes El inglés da a la gitana Un vaso de tibia leche Y una copa de ginebra Que preciosa no se bebe Y mientras cuenta llorando Su aventura aquella gente En las tejas de pizarra El viento furioso muerde Reyerta A Rafael Méndez Dedicado Lo dedicó a Cía Lorca En la mitad del barranco Las navajas de Albacete Bellas de sangre contraria Relucen como los peces Una dura luz de naipe Recortan el agrio verde Caballos enfurecidos Y perfiles de jinetes En la copa de un olivo Lloran dos viejas mujeres El toro de la reyerta Se sube por las paredes Ángeles negros Traían pañuelos Y agua de nieve Ángeles con grandes alas De navajas de Albacete Juan Antonio el de Montilla Rueda muerto la pendiente Su cuerpo lleno de lirios Y una granada en las sienes Ahora monta cruz de fuego Carretera de la muerte El juez con guardia civil Por los olivares viene Sangre resbalada gime Muda canción de serpiente Señores, guardias civiles Aquí pasó lo de siempre Han muerto cuatro romanos Y cinco cartagineses La tarde loca de higueras Y de rumores calientes Cae desmayada En los muslos heridos De los jinetes Y ángeles negros Volaban por el aire del poniente Ángeles de largas trenzas Y corazones de aceite Bueno Verde que te quiero verde Verde viento Verde ramas El barco sobre la mar Y el caballo en la montaña Con la sombra en la cintura Ella sueña en su baranda Verde carne Verde pelo Con ojos de fría plata Verde que te quiero verde Bajo la luna gitana Las cosas La están mirando Y ella no puede mirarlas Verde que te quiero verde Grandes estrellas de escarcha Vienen con el pez de sombra Que abre el camino del alba La higuera frota su viento Con la lija de sus ramas Y el monte gato arduño Eriza su pita sabras Pero quién vendrá y por dónde Ella sigue en su baranda Verde carne Verde pelo Soñando en la mar amarga Compadre Quiero cambiar mi caballo Por su casa Mi montura por su espejo Mi cuchillo por su manta Compadre Compadre Vengo sangrando Desde los puertos de cabra Si yo pudiera Mocito Este trato se cerraba Pero yo ya no soy yo Ni mi casa Es ya mi casa Compadre Quiero morir Decentemente En mi cama De acero Si puede ser Con las sábanas De holanda No ves la herida Que tengo Del pecho a la garganta Trescientas rosas morenas Lleva tu pechera blanca Tu sangre rezuma Y huele Alrededor de tu faja Pero yo ya no soy yo Ni mi casa Es ya mi casa Dejadme subir Al menos Hasta las altas barandas Dejadme subir Dejadme Hasta las verdes barandas Barandales de la luna Por donde retumba el agua Ya suben los dos compadres Hacia las altas barandas Dejando un rastro de sangre Dejando un rastro de lágrimas Temblaban en los tejados Farolillos de hojalata Mil panderos de cristal Harían la madrugada Verde que te quiero verde Verde viento Verde ramas Los dos compadres subieron El largo viento de java En la boca un ramo gusto De hiel, de menta y de albahaca Compadre ¿Dónde está? Dime ¿Dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca Negro pelo En esa verde baranda Sobre el rostro del aljibe Se mece la gitana Verde carne Verde pelo Con ojos de fría plata Un carambano de luna La sostiene sobre el agua La noche se puso íntima Como una pequeña plaza Guardias civiles borrachos En la puerta golpeaban Verde que te quiero verde Verde viento Verde ramas El barco sobre la mar Y el caballo en la montaña Es precioso, ¿verdad? Yo misma me emociono al leerlo Bueno Un pequeño poema también La monja gitana A José Moreno Villa Todo esto son dedicatorias Que Federico García Lorca Les hacía a sus amigos Silencio de cal y mirto Malvas en las hierbas finas La monja borda a Lelíes Sobre una tela pajiza Vuelan en la araña Siete pájaros del prisma La iglesia gruña a lo lejos Como un oso panza arriba ¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia! Sobre la tela pajiza Ella quisiera bordar Flores de su fantasía ¡Qué girasol! ¡Qué magnolia De lentejuelas y cintas! ¡Qué azafranes y qué lunas En el mantel de la misa! Cinco toronjas Se endulzan En la cercana cocina Las cinco llagas de Cristo Cortadas en Almería Por los ojos de la monja Galopan dos caballistas Un rumor último y sordo Se despega la camisa El paso metafórico De las toronjas cortadas en Almería A las llagas de Cristo Es cromático, rojo sangre Comparable a, por ejemplo Los lirios y la granada heridas De Juan Antonio Figura crismofórmica De reyerta Y a los agujeros de los clavos Ya crucificado En el encuentro del poema Del cantejondo O el lirio Y el clavel del saeta Del mismo libro Hay que ver también En el acto primero Doña Rosita La soltera Por los diamantes de Dios Y el clavel de su costado Bueno Pues esta ha sido La clase de expresión corporal Iniciándoos un poquito A cómo se debe de recitar Una poesía Y poniendo toda la expresión Gestual Y corporal Que se pueda Lo ideal es leerla de pie ¿Vale? Para tener Una forma Escenográfica Que sea bella Pero bueno Ya se hará Os mando un beso muy fuerte Y empezamos la clase de teatro Chao La semana pasada Empezamos un teatro De Carlos López Os acordáis ¿Verdad? Bueno Pues vamos al Cuadro segundo Que si os parece bien Pues lo vamos a empezar Y Los personajes Ya os lo he leído Creo que está muy claro Venga Pues aquí vamos Cuadro segundo Un salón en casa de Capuleto Puertas en izquierda y derecha Primer término Otra mayor foro centro Con tramo de pocos escalones Dos arcos en derecha E izquierda Segundo término El arco de la derecha Y la puerta del foro Conducen a la terraza Que da el jardín Bueno Me voy a saltar La escenografía Y empiezo Capuleto Estos son los justificantes De lo que produjo La cosecha Y la vendimia Hazme una relación Y de esa relación Saca una copia Para él Príncipe escala Ocultando la mitad Ya está bien Con lo que se lleva Lorenzo ¿Cómo es el príncipe? Pues parece La langosta Porque donde pasa No deja grano Ah También preciso Que redactes Un contrato de boda A favor de Julieta Y Teobaldo Capuleto Teobaldo ¿No me dijiste? Sí Más como los Montesco No han contestado A mi requerimiento Mi hija será la esposa De su primo Pobrecilla ¿Qué decís? Pienso En Julieta Cuando se entere El desaire Afortunadamente No sabe una palabra Estos asuntos De mujeres De mujeres Solo deben arreglarse Entre hombres Si no No tiene arreglo Claro Por la primera izquierda Sale La nodriza De unos 50 años Se apoya en un bastón muleta Y trae en la mano Un pergamino ¿Da licencia mi señor? Adelante Nodriza Venía a preguntaros Si es así Como ordenasteis Distribuir los sitios Para el banquete de mañana Lorenzo Que acaba de ordenar Los papeles Que le dio Capuleto ¿Ordenáis algo más Señor Capuleto? Que cuides bien la letra Y que te vayas Lorenzo se inclina Y hace mutis Primera derecha Pobre Julieta Casar con ese fanfarrón Ay, leemos alta El conde Telesqui Y el señor Martino Hijos Claro que está bien ¿Por qué me lo preguntas? Como no veo Entre los invitados Al conde de París Ha regresado ya de Mantua Esta mañana Me lo encontré en la plaza Y me dijo Que luego vendría A saludaros Aunque no lo hiciera Perdulario En fin Es heredero del príncipe Y no hay más remedio ¿Me habéis mandado llamar? Tío Capuleto Espera un instante El conde París Está de vuelta Y vamos a tener Que sufrirlo en el banquete Colócalo Entre el señor Placencio Y los de Coinsini La nodriza se inclina Y se dirige luego Hacia la primera izquierda Ah Y advierte mañana en la cocina Que muslo de pollo Que falte Lo sustituiré Por muslo de cocinero A mí ya no me pasa Lo de la otra vez Que los únicos pollos sanos Que había en la mesa Eran los tres hijos De Doña Esperanza Como verás Los Montesco Han dado la callada Por respuesta Miserables Por lo tanto Mañana Después del tradicional Banquete De Pascua Anunciaremos Tu próximo enlace Con Julieta Me cargo A los tres Voy a entregarte Lo que más estimo En este mundo Desde que murió Mi pobre mujer A Julieta He dedicado Todos mis desvelos Su cultura No deja que desear Habla francés Correctamente Domina el arpa Y la aguda Y traduce del griego Así como el que no quiere la cosa Quizá en mi deseo De cultivar su espíritu Me haya excedido un poco Porque su afición A la literatura La ha hecho Sensitiva y emotiva Y excesivamente Hiperbólica Pero es buena Sumisa Cari Teobaldo ¿Hablo yo O pasa un carro? Perdonad señor Pero es que Me parece que Sí Que Por la vereda del parque Avanza un lacayo Con los colores De los Montesco ¿Eh? ¿Montesco? Bien sabe Dios Que ya no le esperaba Lo hago pasar No, no Salgamos a recibirle Teobaldo Salgamos a recibirle Que la impaciencia Pone alas en mis pies Además que ha llovido Horrores Y si entra aquí Va a poner esto Hecho un asco Julieta Oh flores Que corteo Arranqué de la rama Plantas selváceas De la familia De las crucíferas Con tallo delgado Y ramoso Y hojas Pecioladas Estrechas Y blanquecinas Que una de vosotras La más humilde Sea quien me confirme Lo que afirmo Para estar más firme Coge flor Coge flor Y va deshojando Si No Que se yo Si No Que se yo Si Se detiene Cuenta las hojas Que queda sin arrancar Pone cara de disgusto Mira a todos los lados Y arranca varios pétalos De un tirón Vuelve a contar Lo que le quedan Y sonriendo satisfecha Continúa arrancando Uno a una Si No Que se yo Si No Que se yo Lo en la En la mano Va la ventana Oh luna Que ya las huertas al sol El predominio del firmamento Llamando al cielo Oh sol Que huyes de la luna Que te persigue Como mujer madura Al adolescente Paraos un instante A contemplar La dicha De vuestra amiga Julieta Que ante vosotros No se recanta Le va a lucir Le quiero Le quiero Le quiero Julieta ¿Eh? ¿Qué haces ahí? Miraba a la luna Hablaba con el sol Hija mía Si está nublado Yo veo sin mirar Y miro Aunque no vea Que no se precisa El mundo exterior Cuando se lleva dentro El universo ¿Lloras? Lloro Sí Pero estas gotas De humor Que sobresalen En mis ojos No son Significa Desgracia Infortuno Infortunio Contrariedad O catástrofe Sinoventura Suerte estrella Chamba Uva ¿Qué dices Julieta? Nodriza adorada ¿A quién hice pasar Malos días Y peores noches Emitiendo sonidos Muturales En mi ciclo De lactancia? Si tanto te alborotaste Cuando mis primeros Balbuceos Gritabas de júbilo Al oírme decir Tata Y tete ¿Cuándo será Tu regocijo Al escuchar De mis virginales Labios Una palabra Que hasta ahora Tan solo Pronuncio En mis soledades? Ama ¿Amo? ¿Eh? ¿Amo? ¿Ama? Julieta Hasta hoy Lo he llevado en secreto Pero dentro de poco Será Vos Populi París El conde de París Regresó esta mañana De Mantua Donde fue a pedir A su tío El príncipe escalo El consentimiento Para nuestra boda ¿Eh? Mira la nota Que envolviendo Una piedra Me arrojó Esta mañana Desde el paseo Saca una nota Del bolsillo Y lee Esta tarde A las seis Te adora París Que París Y tú Me quiere con toda su alma Y yo a él Lo idolatro Lo comprendí El 25 de septiembre Cuando fuimos tú y yo A felicitar al cardenal ¿Te acuerdas? Al cardenal Solani Porque no le habían hecho No le habían hecho Papa todavía Como él temía No recuerdas Que el regreso París Vino Acompañándonos Hasta casa Aquel día Comprendí Que a este mundo Venimos A algo más Que aburrirnos Con el Petrarca Pues durante el camino No dijo nada Ah Pero luego en la puerta Al despedirse Por ser la hora De la comida Aprovechando que tú Te alejabas Y no podías oírnos Estrechó mi mano Con fuerza Y mirándome a los ojos Me dijo Que siente bien Bueno Pero eso No Aquellas palabras No eran solamente Un anatema Contra el bicarbonato Así lo comprendí Y eché a correr Hasta la casa Y tan ciega iba Que no vi los escalones Del pórtico Tropecé con el primer Resbalé en el segundo Y abrí la puerta Con la cabeza Menos mal Que tú no habías echado El pestillo Que si no me quedo De aldabón De ahí en adelante Ya puedes suponer Miradas Suspiros Cuchicheos Cartita Va Cartita Viene Hasta que se fue A hablar con su tío Ahora comprendo Porque el conde París Me dijo esta mañana Que vendría a ver a tu padre Dijo eso ¿Habrá venido ya? ¿Hablará con mi padre? ¿Son ya las seis? ¿O no han dado las cinco? ¿Hoy qué día es hoy? ¿A cuántos estamos? Cordera No me interrumpas Necesito hablar Decir Entretener el pensamiento ¿No comprendes qué? Completo Julieta Julieta Mi padre Perdón Sosténme Nodriza Que siento flanquear Mis fuerzas Julieta Juli Aquí estoy Amado padre En tu busca iba He de comunicarte Algo importantísimo Y de suma trascendencia La nodriza Inicia el mutis No, no te vayas Nodriza Ya tienes muchos años Y cada vez te cuesta más trabajo Escuchar detrás de las puertas Querida hija ¿Qué opinión te merece el matrimonio? ¿Cuál? ¿Qué? Bueno Pues hasta aquí La clase de teatro Con una lectura De nuestro maravilloso Carlos Llopis Lo tenemos en cuenta Carlos Llopis ¿Verdad? Un besito muy fuerte Espero que lo hayáis pasado bien Y bueno Se despide de vosotros Virginia Mateo Con mucho cariño Esperando Que paséis un buen fin de semana Que seáis muy felices ¿De acuerdo? Un besito Chicas Adiós Y chicos Chao Chao Gracias por ver el video